Y yo lo sé que no quieres pero tal vez yo me niegue esperando por ti, por ti, por ti Se me va a ir, a ir el tiempo Y yo lo sé que no quieres pero tal vez yo me niegue esperando por ti, por ti, por ti Se me va a ir, a ir el tiempo Ay, ¿qué pasó? Aunque ya sé que tu patilla se cayó, ey Tengo tu foto en mi teléfono y llevo el corazón roto y se lo quiero dar a paz Y amanece y no está a mi lado, tengo esperanza y que tú se hayas acabado Veo el teléfono y ningún mensaje tuyo Ya se me fue el orgullo y amanece y no está a mi lado Tengo esperanza y que tú se hayas acabado Veo el teléfono y ningún mensaje tuyo Ya se me fue el orgullo Y yo lo sé que no quieres pero tal vez yo me niegue esperando por ti, por ti, por ti Se me va a ir, a ir el tiempo Y yo lo sé que no quieres pero tal vez yo me niegue esperando por ti, por ti, por ti Se me va a ir, a ir el tiempo Y hace rato todo cambió Aunque sé que me dijiste que lo de nosotros se acabó No me amas pero yo si te amo ¿Cuánto daría por tenerte a mi lado? Me siento ignorante, me siento infeliz Y estoy triste porque ya no estás aquí Aunque sé que no me quieres, quieres Y que a otra tú prefieres, eres, baby Verte con otra me hace daño Dije públicamente que todavía te extraño Aunque sé que no me quieres, quieres Y que a otra tú prefieres, eres, baby Verte con otra me hace daño Dije públicamente que todavía te extraño Dije públicamente que todavía te extraño Dije públicamente que todavía te extraño